Hola amigos, ¿cómo les va? Ya teníamos trasplantada lechuga en maceta Está creciendo ahora dentro de lo que va a ser el futuro invernadero Y vamos a proceder a la cosecha de estas plantitas de lechuga Desarrolladas en maceta Ya están generando una elongación, fíjense que el tallo se está alargando Entonces ya es momento de generar la cosecha Es más, se está pasando de tiempo En el caso de la acelga, la forma de cosecha es diferente En el caso de la acelga, voy a sacar hoja por hoja Para dejar una yema central, que es la que me va a permitir el rebrote Todas estas hojitas chicas, no debería arrancarlas, sino arrancar las hojas grandes Pero en el caso de la lechuga, no tiene ese rebrote central Entonces lo que debemos hacer es generar la cosecha total Tomo todas las hojas desde la base Y aplico un solo corte Estas todavía están en desarrollo Pueden generar un poquito más de hojas Así que las voy a dejar para otra ensalada Que tengan buen día, gracias Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!